Bueno, se llenan las campañas. Fue casi casualidad esa noche verte, solo tuve que pasar y de repente tu mirada me llego y vi tus ojos tristes, parecía que en un rincón ella se quedó. Algo bajó, algo cayó en sus ojos, que ni el ardiente caló, ni el paso del tiempo secó. Poco tiempo ya pasó de aquel momento y algo en tus ojos cambió, tu brillo creo. Y ahora quiero yo mirar y mirar por dentro para poder encontrar tu brillo eterno. Algo cayó, algo bajó en sus ojos, que ni el ardiente caló, ni el paso del tiempo secó. Algo bajó, algo cayó en sus ojos, que ni el ardiente caló, ni el paso del tiempo secó. Algo bajó, algo cayó en sus ojos, que ni el ardiente caló, ni el ardiente caló. Algo bajó, algo cayó en sus ojos, que ni el ardiente caló. Algo bajó, algo cayó en sus ojos, que ni el ardiente caló.